Pese a la baja temporada que empieza a apretar algunos empresarios, los hoteleros, teniendo en cuenta que año con año, septiembre y octubre, son meses sombríos en cuanto a ocupación y derrama económica, tomaron las previsiones necesarias para poder hacer frente a la nómina y la operatividad, así lo aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez. Bueno, las previsiones todas las empresas lo hacemos porque sabemos que siempre septiembre y octubre son meses de baja. Ya esto lo veníamos viendo un poquito desde antes y por las previsiones que había, el tema de la falta de vuelos, por el recall de Boeing y de Airbus, Sabemos y todas las empresas lógicamente antes los prepararon, ¿no? Entonces en ese tema de problemas de pago de nóminas, proveedoras, etc., las empresas no tienen problemas, ¿no? El sector hotelero es muy sano en ese sentido, ¿no? Y aparte, pues bueno, al final seguimos operando. Sin embargo, dijo que se espera una temporada de invierno buena, incluso ya se están dando reservaciones para fin de año enero y hasta junio y julio del año que viene. Lo bueno de esto es que vemos que la temporada del invierno viene bien, todavía tenemos ahí un desfase en los asientos de avión, pero que a partir de enero ya sabemos que empiezan a entregar equipos y se va a ir regularizando con el tiempo. Sí, sí, ya hay bastantes reservaciones hasta marzo, abril, incluso algunos ya estamos recibiendo reservas para junio y julio del año que viene. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.